Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el Team Nuestro Día. Y esto es el juego de las sillas, como diría la Cristina Hernández. Ya lo saben, muchachada, pues el clásico juego de las sillas donde en esta ocasión vamos a ver dos perdedores en la primera ronda. Digo, vamos a ver porque yo soy malísimo para este juego. Me pongo súper nerviosa, es uno de mis más grandes traumas de cuando era niño. ¿Ya empezó? ¿Es con ritmo? Sí, sí. ¿Tiene un amante? ¡Qué horror! ¡Se paró la música y se paró la música! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Chihuahua! ¡Qué ansias! ¡Qué horror! ¡Pero ya viste como...! ¡Ya se trabó! ¡Cállate! ¡Se trabó! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Oigan, no! ¡No! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Echa el tiempo! ¡Bien equipo! Estamos apostando por mi puesto. ¡Javita y Brenda! ¡Venga, chale que sí! ¡Venga Vince! ¡Estoy listo! ¡Repárense un poquito! ¡Como ven! ¡Mira, Cristi viene y se me cae! ¡Está quedando rancho! ¡Está quedando rancho! ¡Manos de arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo depende de ti hermano. ¡Está cansado! ¡Está bien! ¡Muy 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 bien! ¡No aventó! ¡No aventó! ¡Yo ya me dió sin dos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡TRAPA, TRAPA! ¡TRAPA, TRAPA! ¡TRAPA, TRAPA! ¡Claro que por amor es violencia! ¡Sí, sí! ¡Oigan! ¡Lo perdí! ¡Pero es que al inicio dijo Cristi! ¡CREO QUE SÍ NO IBA A A VENTAR A LA GENTE! ¡PORQUE ES BIEN VIOLENTA! ¡AORITA! ¡AORITA! ¡PORQUE ES VIOLENTA! ¡FUE POR INERCIA! ¡QUÉ ANSIAS ESO! ¡ADIOS MIEJOS! ¡É, É, É! ¡PORQUE ES VIOLENTA! ¡ÉCREO! ¡ÍRALA! ¡Hace tiempo! ¡VAMOS! VAMOS A QUIERDAR! PASTA VAMOS AYUZAMOS! PASTA QUE BRO! PASTA QUEBRO! PASTA QUEBRO! PASTA QUEBRO! Venga, empate, empate. Está muy cansado esto. Venga, que es la primera vez que estamos toda la familia completa. Este es uno de las sillas, muy bien mi Cristi, chócala. Venga, equipo. Pues bien, nosotros somos el team. ¡Nuestro día! Una locura. Qué violentos son, muchachos. ¡Nuestro día!